Arturia, como siempre le decía, como siempre le digo, fiesta y kiloco, fiesta y kiloco, porque esto dice más o menos raciones, ¿verdad? 1,2,3,4 Toco con la mano para arriba Si! 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 Y dale 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 Rafa Kaa! 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 Quiero que todos ¡Adiós! Bye Bye! Y así es la vaca No vuelvas más, yo no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer ¿Cómo? ¡Metilosa! ¡Metilosa! No vuelvas más, nunca más Hoy en la mañana me conocí No creo más en tu falso amor ¡Metilosa! ¡Metilosa! No vuelvas más aquí No vuelvas más ¡Metilosa! 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 No vuelvas más ¡Metilosa! 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 Usaste el corazón, hoy tú te dirás Cualquiera dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor De ti no estar, de ti no estar No vuelvas más aquí, yo te voy a dar a mi corazón Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que si me volverás feliz Mentías que me decías y te burlabas de mi gran amor Mentías que yo te diría que te cruzaste el corazón Cualquiera Que no estar, de ti no estar Para la unidad, a ver, los hermanos a la unidad ¡Vamos! Damas y damas, hermanos, como ustedes, en la guitarra, y ustedes, que está argentino, que está arturiano, como ustedes, Richard. Gracias por ver el video.